Pues son tus besos lo mejor que he conocido Sin querer no sé por qué yo estoy ahora Abrazado aquí conmigo a este destino Es que tu amor es un peligro, no es una broma Que son tus besos lo mejor que he conocido Este querer me está matando Este querer es tu y un millón sin más Este querer me está matando No tengo nada y nada tengo Vengo, vengo, venenoso Tú me matas y yo vuelo en tus labios rojos Vengo, vengo, venenoso Tú me matas y yo vuelo en tus labios rojos Vengo, venenoso, vengo, vengo Vengo, venenoso Tú me matas y yo vuelo en tus labios rojos Aplausos, aplausos que se van Yo no he pensado porque yo no estaba montado Pero bueno, me mataron hasta por el día Pero házmelo firme, házmelo firme Pero bueno, voy a hacer algo de siempre Algo de siempre para mis hermanos cubanos Y para mis hermanos italianos A ver, tiran como adiño Aplausos, aplausos Dice Si tu mirada matara Ahora salí en el cielo Ay, qué miedo Si tu mirada matara A ver cómo suena ese coro Dice Si tu mirada matara Ahora salí en el cielo Ay, qué miedo Si tu mirada matara Ay, qué miedo Ay, qué miedo